El pasado 20 de junio, pocos saben que el mejor tenista mexicano en la era abierta del tenis, Raúl Ramírez, cumplió 70 años de edad. Y como un homenaje a su trayectoria, hoy reviviré parte de lo que hizo en Wimbledon durante 10 oportunidades. Raúl debutó en 1973 con una derrota ante el italiano Pletro Marzano. En 1974 logra su primera victoria sobre el chileno Patricio Cornejo y pierde en segunda contra el francés Patrick Domínguez, 53 del mundo. En 1975 Raúl llega a los cuartos de final, venciendo al croata Nicola Spar 6-4, 6-0, 6-2, al estadounidense Jack Borowak por 1-6, 9-8, 9-7, 6-3. En la tercera Adriano Panata, 6-4, 7-5, 7-5. En octavos a Cliff Ritchie por 6-2, 6-3, 6-2. Y en cuartos sucumbe ante Jimmy Connors por 6-4, 8-6, 6-2. Siendo top 10, Raúl logra su mejor actuación en el All England Tennis Club en 1976. Derrota al australiano Chris Cachel 6-3, 6-4, 9-8. Al británico Michael Wyman por 6-4, 8-9, 6-4, 6-3. Al alemán Karl Mayer por 6-2, 7-5, 6-1. Al sudafricano Bernard Mitrón por 9-8, 3-6, 6-1, 6-1. En cuartos de final, Vitas Yerulaitas, 22 del mundo, es derrotado por 4-6, 6-4, 6-2, 6-4. Y en semifinales, Ilin Astase, colocado en el séptimo lugar del mundo, le gana por 6-2, 9-7, 6-3. En 1977, se fue en segunda ronda, perdiendo ante King Willickson en un partido de 5 sets que cerró 6-4 el quinto. Y llega en 1978 a cuartos de final, venciendo a Colin Dibley, Australia, a David Snyder, de Estados Unidos, 6-1, 6-0, 6-2. Al australiano Rod Frawley, 6-4, 7-5, 6-3. A John Newcomb, 20 del mundo de Australia, 6-2, 9-8, 6-3. Y sucumbe nuevamente ante Jimmy Connors, 6-4, 6-4, 6-2. Para entonces, Jimmy ya era el número uno del mundo. Por su grandeza, el resto de las actuaciones de Raúl sobre césped fueron irrelevantes, hasta que llegó su retiro. Y fue otro brasileño, Casio Mota, quien lo derrota por 7-6, 6-1, 2-6 y 3-2 retirándose. Así se marcó el adiós de Raúl, quien tuvo 17 triunfos por 10 derrotas, de 1973 a 1983.